Hola chicos, acabamos de llegar a Ibiza Vamos a estar aquí de lunes a viernes Y bueno, estamos en, bueno, esto que es el centro El centro de Ibiza, casco histórico o algo de eso Que hemos venido a cenar, he aterrizado hace 40 minutillos Mis amigas han llegado esta mañana, así que ya tenían todo ahí organizado Tenían el coche, tenían ya el apartamento, que yo aún no he ido Pero bueno, vamos a ver si cenamos Vemos un poquito Ibiza por la noche Cuando estaba aterrizando he visto Ushuaia y he visto Hard Rock Hard Café, Hard Rock Súper guay la verdad Un mazo de luces y está todo Ibiza lleno de carteles Bueno, hemos venido aquí a cenar y nos han puesto unas patatas que ya están casi acabadas Pero estas son las patatas pruebas que hemos pedido Unas tostas de jamón La verdad es que los precios en Ibiza no son muy baratos, que se diga No, para nada Pero bueno Habrá que adaptarse La tosta, cuando, esta tosta era 6 euros, ¿no? Sí, sí Y las patatas, 5,50 5,50 Y ya está Bueno, a ver qué tal, está bueno de momento Hola, buenos días Estamos de buena mañana de Ibiza Vamos a hacer ruta por las calas No sé si comeremos fuera o haremos de comer bocatas Pero bueno, ahora os enseñaré Luego visitar por la tarde, un atardecer en un mirador Y que nos han recomendado Luego ir a un mercadillo Ibizenco o algo así, no sé No tengo ni idea, a ver Bueno, ya estamos en Calabasa Hemos venido a la primera cala del día No sabemos cuánto nos va a dar tiempo a ver Pero bueno Hay un parking Porque hay un beach club Se te ha calado Hay un beach club Y vale 5 euros el parking Y te dan una consumición Que la puedes cambiar por agua o cerveza Cala está muy bonita La hemos visto llegando Pero bueno, está muy masificada, eso sí Que bonito, macho, que bonito Me he enamorado de esta isla Bueno, este es el bar que está al lado de la cala Y que si aparcas te dan una consumición Mirad, qué bonito, tío Es todo como muy bonito, no sé Qué bonito Es todo como muy bonito, no sé Mira, Nere, que vamos a comer aquí. Te invito. Solo son 500 euros. No pasa nada, se paga. Hoy comemos aquí... En italiano. Se paga, se paga. Nere va a intentar abrir un botellín con el mechero porque se lo hemos visto a unos chicos. Y a ver, espera, me voy a sacar las manos. Yo no sé esto cómo va a salir. ¿Cómo coño le ha hecho el chico, tías? ¿A que lo abro yo? Vamos a hacer como que esto nos lo está viendo la gente, ¿vale? A la toma, que le han dejado un abridor. Lo has conseguido, Nere. La intención es la que cuenta. Mira cómo cantan las chicharras a las 4 de la tarde con toda la solana. Cuidado con lo que quieres. ¿Qué quieres conmigo? Perro. Yo sí tengo un chicle. Bueno, vamos a ir a ver el atardecer en Cala Dor. A ver si llegamos. A ver si llegamos, por eso son las 8 y algo. Estamos saliendo ahora mismo de donde estamos alojados, que estamos en la zona de Bahía de San Antonio. Y bueno, hemos estado toda la mañana visitando calas. Hemos visitado tres calas. Cala Salada ha sido la última que hemos visitado. Que para la bajada era súper bonito, estaba lleno de árboles. Y lo único que la playa era muy rocosa. Luego, ¿qué más hemos visitado? ¿Cuál ha sido la primera? La cala. Cala Bossa, que demasiado masificada, pero también muy bonita. Y se estaba muy bien. ¿Y la otra? ¿Has ido? Conte. 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 Y luego la cala Conte, que al lado está la cala escondida. Y vamos, vamos, salimos, salimos. Y pues eso. Está cerrado. Y pues eso. Ahora vamos a ir a ver el atardecer. Después iremos a ver un mercadillo. Y Vicenco, ¿no? Sí. Y ya está. Y nos vamos. Andrea ya caribeña, con el moreno que lleva. Yo me he quemado. A ver si me enfocas así, me doy la vuelta, se me ve la espalda. ¿Se me ve la espalda? A ver. Ostras, sí se ve. Bueno, me he echado crema, os lo juro. Del 30, bastante además. Pero la espalda no me he echado. Y claro, yo pensaba que no iba a quemar, pero en el agua pues te quemas un montón. Hemos estado también buceando en un compter. Que había bandera amarilla, pero bueno, era por la corriente. Un poco sucia. Pero bueno, la que más me ha gustado para bañarte ha sido la bosa. Y la que más me ha gustado para... La que más me ha gustado para... Deber ha sido la salada. Y de cómo se está de cómodo la compter. Así que bueno, lo que sí que os recomiendo es que lleveis bocadillos porque allí hay cheringuitos y tal para comerme, pero son carísimos. Por cierto, para el parking, en la cala salada y en la cala compter son gratis. Hay mucha gente, pero bueno, se aparca bien más o menos. Y lo que sí que en la cala cost... ¿Cómo era? Bosa. Cala bosa. El parking son 5 euros y con el ticket te puedes tomar una consumición que es una cerveza o un agua. Así que bueno, la cala bosa por cierto para los que venís a Ibiza también modo low cost. O también que tampoco queréis gastar mucho dinero. Dan ofertas para las discotecas del día. Así que bueno, para que lo sigan. Que no las hemos visto, no la ha dicho gente Ibiza, pero no las hemos visto. Pero bueno, se supone que las dan. Bueno, os aconsejo que si venís a ver el atardecer, vengáis con tiempo y además dejéis el coche aparcado fuera. Porque si venís tarde no hay parking, literalmente está petado. Es un parking súper seguito de tierra que se aparca súper mal y la peña súper aglomerada. Así que dejarlo fuera y venir pronto. Y nada, pues nosotras estamos por aquí. 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 Y bueno, y muchos más. Y por la noche vamos a ir directamente a Jaira. Desde que están un poco apartadas, nosotras estamos en la zona de Bahía de San Antonio. Para que os hagáis más o menos una idea, pues los precios de los taxis son unos 35 euros. Y nada, ayer estuvimos por nuestra zona, salimos un poquito y por el día con las calas. Mañana tenemos pensado ir a Formentera. Así que nada, ahora vamos a ver Ushuaia, que tengo muchas ganas. Y os lo enseñaré a ver qué tal.